Y seguimos nosotros acá en la presentación oficial a la prensa de los aspirantes rumbo al Miss y Mr. Turismo Carabobo 2016. En esta oportunidad me encuentro con un gran diseñador carabobeño. ¿Cómo estás Mario Paroto? Bienvenido a las cámaras de TV Miranda. ¿Cómo te sientes en esta noche? Bueno, primeramente muchas gracias a Johnny por hacerme la invitación. Ha sido un trabajo arduo y súper cansado, pero tú sabes que hay que seguir paralando porque el que no lucha por lo que quiere no obtiene nada. ¿Qué te puedo decir? Bueno, vengo cansado de mi tienda, la acabo de cerrar ahorita para venir a cumplir con él, pero bueno, con expectativas del concurso, espero que sea mejor que el año pasado. ¿Qué más te puedo decir? ¿En qué está participando Mario Paroto en específico en el Miss y Mr. Turismo? ¿O a una sorpresa? Bueno, vienen muchas sorpresas Mario Paroto por ahí, principalmente. ¿En el Miss y Mr. Turismo? Sí, bueno, en realidad vienen muchas cosas. Esta noche van a poder ver lo que fueron el patrocinio Mario Paroto con las bandas oficiales del Mr. y Mr. Turismo. Vienen muchas sorpresas. Soy el diseñador oficial de la sesión fotográfica oficial. Vengo con una... No, 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 no. Es sorpresa, es sorpresa, pero mi línea de orfebrería viene full equipada para ese tipo de cosas. Sabes que estoy ahorita con la línea de las coronas para concursos de belleza. No sé qué más puede venir por ahí, pero sí vienen muchas cosas Mario Paroto para el Miss y Mr. Turismo. Es decir, Mario, que este 2016 recargado totalmente Mario Paroto. Gracias a Dios. Viene full recargado, full brillo, full líneas que ustedes van a quedar locos. Pueden seguir igualmente. Caballero tiene, ¿verdad? Mira, vengo con una colección de caballeros próximamente, pero todavía ahí estoy porque el caballero venezolano como tal es un poquito cerrado. Sobre todo la parte esa como que es mucho, muy cerrada. Quieren seguir siendo varoniles, no quieren... No llegan mucho. Sí, pero siempre hay para todos los gustos. De verdad que sí, sabes que lo que estamos trendy, no tenemos nada de eso. No tenemos complejo. Mario, pero por ahí he visto que has trabajado con diferentes artistas nacionales. En específico, en estos momentos, asómanos un artista con el que estés trabajando, por favor, por favor. El año pasado tuve la oportunidad de ser el diseñador oficial de María Ángel Ruiz en Generación S. Vengo con María Ángel Ruiz nuevamente, próximamente en unas tendencias. Aparecen otras cosas Mario Paroto en una novela cotizada que va a rodarse. No te voy a decir el canal, pero sí viene todavía. Es nacional, sí, viene muchas cosas Mario Paroto. Y bueno, estoy ahorita de la mano con varios artistas del medio, como que es Venevisión. Vengo con gente de Televen, Mosca, la gente de Televen por ahí, porque voy a arrasar con Televen ahora. Mario, de verdad, ha sido un privilegio tenerte acá para toda la gente del occidente de Carabó. Esperamos que un día te podamos tener por allá. Tu trabajo es excelente. Y un saludo a toda la gente de Bejuma, Miranda, Montalbanca, Nuabo y del estado de Yaracuy que está observando TV Miranda. Bueno, para qué nombrarlos nuevamente, si ya que hicieron la introducción completa, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Mario Paroto, diseñador y orfebre. Y bueno, esperen lo que viene este año que sea que les va a gustar bastante. Gracias, Mario. Gracias. Nosotros seguimos por acá llevándoles a ustedes más del Miss y Mister Turismo Carabó 2016.